¡Uf! ¡Tengo hambre! ¡Ah! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Kate! ¡Aún tienes mucho por qué vivir! ¿Quieres? ¡Es delicioso! Bueno, más para mí. ¡No es pegamento, tontuela! ¿Tienes un envase de pegamento? Lávalo con agua y jabón. Luego llénalo con algo dulce. Asegúrate de que parezca pegamento. ¡Hora de la magia! Engañaría a cualquiera, ¿no crees? Ponle la tapa y habrás terminado. ¡Guau! ¡Déjame probar! ¡Ah! ¡Día de presentación! ¡Rayos! ¡El día más estresante de todos! ¡Una vez que termine, yo sigo! ¡El maestro está conforme! ¡Rayos! ¡No tengo nada! ¡Rápido! ¡Que abra en línea! ¡Un segundo! ¡Puedo simplemente... ¡Oh, sí! ¿Tienes una carpeta vacía? Pon gotas de pegamento caliente en cuatro lugares. ¡Perfecto! Luego, ponte la elástica encima del pegamento. Hazlo en ambas mitades. ¡Hora de presentarse! Parece normal por fuera, ¿verdad? ¡Muy bien, Jake! ¡Rayos! ¡Amo internet! ¡Oh! ¿Cómo aprendiste tanto? La tecnología y la creatividad son muy útiles. ¡Y agradezco a la tele! Bueno, chicos, hoy es día de examen. Tienen 20 minutos. ¿Anatomía celular? Jake, ¿me das las respuestas? ¡Ah, bien! Buscaré mi teléfono. Nadie se dará cuenta. ¡Sí! ¿Qué fue eso? No fui muy discreta. No fui nada, profesor. Solo un vistazo rápido y será todo. ¡No! ¡Piensa en algo! ¡Lo que sea! Lo siento, se cayó mi pluma. Bien, de acuerdo. Rayos, estuvo cerca, ¿no? ¡Mi teléfono! Pero lo necesito. Pondré los cordones en el estuche. Así podré colgarlo para ver. ¡Sí, ahí va! Luego devuelve el teléfono al estuche. ¡Kate! ¿Acaso miras el teléfono? Eso está prohibido. Debo ser más cuidadosa. ¡Hola, dulces respuestas! ¿Qué haría yo sin ti? Lo mejor de tener clases de este casa son los recesos de videojuegos. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Por qué siempre pierdo? La estás aplastando, Jennifer. ¡No! Como si fuera poco. Tengo una clase ahora. Este descanso no duró nada. Será mejor que entres. Bien. Terminemos con esto. Hmm. Debería usar la tecnología a mi favor. Así podré jugar antes. Tal vez un fondo nuevo ayude. Me pondré en pantalla completa. Presiono el botón de grabar. ¡Sí! Muy interesante. Y pausa. Ahora cambiaré el fondo. Haciendo clic en más, debería aparecer mi video. ¡Lotería! Ahora lo abro y me alejo del monitor. Espero que funcione. ¡Genial! Soy un as de la tecnología. Por fin, puedo concentrarme en lo importante. Vencer a Jennifer. Ah, ¿sí? Patearé tu trasero. Ya lo veremos. ¡Sí! ¡La victoria es mía! Bueno, te felicito, Annie. Tal vez no pueda ver a mis amigos, pero al menos puedo escribirles. ¿Cómo puedo escaparme? Hmm. Mamá me matará. Eh, no pierdo nada. Tiene que ser rápido. Mamá está en la cocina, ¿no? Solo unos pasos más. Y... Jennifer. ¡Ni se te ocurra! Eh, solo revisaba las cerraduras. Hmm. Ah, no puedo pasar otro día aquí. ¿Eh? ¿Acaso ese árbol me mira? Oh, llevo demasiado tiempo sola. ¡Oigan! Intenta decirme algo. ¿Qué puedo hacer con esto? ¡Ya sé! Es mi boleto de salida. Pero necesitaré algunas más. ¡Ja! Miren qué árbol tan alegre. ¡Cielos! Más vale que estás en tu cuarto, jovencita. Estuvo cerca. ¡Hacia la puerta! Estas ramas son bastante pesadas. Espero no irritarme. ¡Quieta! Evita los movimientos fruscos. O cualquier tipo de movimiento. ¿Quién diría que los árboles bailan tan bien? Solo falta un poco más. ¡Alto ahí, picos! Hmm. Te pareces mucho a mi hija. Hmm. ¡Ni un paso más! ¡Es todo! ¡Me rindo! ¿Estás feliz ahora, mamá? Hablando de estos estiorones... ¿Alguna vez has estado sentado en clase pensando solamente en que tienes ganas de ir al baño? Oiga, profesora, ¿puedo ir al baño, por favor? ¡Oh! ¿Sabes qué haría la selfie de Amy aún más excelente? Un bigote verde, viejo y grande, obviamente. Seguro que la broma es divertida, pero... ¿Por qué no dar un paso más? Toma una taza normal como esta y descarga todo su contenido. Ahora, toma un pincel y una banda de goma y fija el cepillo a la taza. Ahora, mete esa taza en la lata del lápiz. Por último, toma los lápices, pinceles y bolígrafos y colócalos alrededor de la taza. Asegúrate de que rodeen la taza y orgánizalos para que nadie se dé cuenta de lo que se esconde allí. Ahora es el momento de observar el engaño. ¡Oh, mira! Mi hermoso trabajo está arruinado. Oh, bueno. La esperanza no está perdida. Un artista debe continuar. A ver, quiero esta pluma. ¿En dónde está ese pequeño cepillo que estaba usando? ¿Estabas buscando esto? Y derrama. Parece que un río de pintura acaba de apoderarse de tu obra maestra, Amy. ¡No puedo creer esto! ¡Y estos jeans serán completamente nuevos! ¡Mía, voy a vengarme por esto! ¡Tienes que admitir que fue muy divertido! ¿Recuerdas estos trucos de vuelta a la escuela primaria? Te diremos cómo puedes divertirte con ellos hoy. Toma un pequeño trozo de masa y córtalo con un cuchillo en un cuadrado, como este. Una vez que tengas un cuadrado perfecto, tómalo en tus manos y moldéalo para que se vea más suave alrededor de los bordes. ¿Ves? Ahora, colócalo en una envoltura de goma vacía, como esta de aquí. Oh, realmente quisiera un pedazo de chicle. ¡Mmm! ¡Fresa! ¡Mi favorita! Oye, ¿qué tienes ahí, Amy? ¡Wow! Eres realmente buena en eso. Ah, hey, ¿quieres compartir eso conmigo? ¡Por supuesto! ¡Qué grosero de mi parte! ¿Alguna vez te has preguntado si la masa sabe a chicle? Estamos a punto de averiguarlo. ¡Mmm! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Qué rayos! ¿Qué está mal con esta goma? ¡Ah! Esto es horrible. Oye, mira por dónde vas, amigo. ¡Ah! Mis notas quedaron desordenadas. Está bien, no te asustes. Estúpido chico. Veamos si puedo arreglar este lío. Oye, ¿me prestas la engrapadora? Ahora mis papeles quedarán en orden. Hmm, ¿no se supone que unos ganchitos salgan de esta cosa? Caray, ¿puede este día empeorar? ¡Espera! ¡Ya sé! Si tienes un cortador de cajas o una cuchilla, corta dos ranuras en la esquina del papel. Pon la esquina superior hacia atrás y dentro de la ranura, pasando justo por debajo de ella. Y no te preocupes, tus papeles estarán fijos, ¿ves? Lo sé, estás impresionada. Solo llámame reina inteligente. ¡Auch! ¿La escuela te deprime? A veces parece que no puedes descansar, ¿verdad? ¡Uf! ¡Qué manera de regodearte, Amy! Pero, ¿qué tal si te decimos que simplemente hiciste mal todo eso de la escuela todo este tiempo? Toma tus lápices y gorras de pensamiento. Estamos por lanzarte trucos escolares que te harán sentir como la persona más inteligente de la clase. ¡Auch! ¡Gracias! ¡Auch! ¡Auch!